Hubo una protesta ayer y la guarda ya había reprimido, ya estaban los muchachos tranquilos porque ya bastantes bombas lagrimosas le habían echado. Rompieron el kiosco del señor allí en la esquina y de paso vinieron y remitieron con un estacionamiento que ni siquiera tenía nadie ahí porque si me dicen que había muchachos protestando dentro del estacionamiento uno dice bueno lo hicieron por eso, pero no, lo hicieron por maldad. Yo soy hermana de uno de los afectados del tráiler que fue abatido y tumbado por una de las tanquetas insistado a su vez por la protesta que estaba haciendo en el día de ayer, en la noche, a las 11 de la noche todos los protestantes se resguardaron detrás del tráiler, se llevaron y se llevaron por el medio el tráiler de mi hermano los cuales dependemos de ese tráiler desde hace más de 11 años, siendo nosotros vecinos de acá en la comunidad de la UD7 desde hace 43 años y de verdad me parece ingusto.